5 o 6 clientes, otros 6 por allá y así a lo retirado O sea, las ventas en esta época ha sido que tienes que mejor no andas por las calles sino ya tienes tus clientes, ¿cómo está el rollo? Platícanos Sí, ya con los clientes ya, y eso los agarré ahora en la cuarentena Bueno, empecé a trabajar así Ah sí, y te compran de 10, de 5 o como Sí, 3, 4 paletas, 5 a según Unos compran, otros me ayudan, otros no compran, pero ahí me ayudan con mandado Ah, pues está bueno, está bueno ¿De qué les traes? ¿Mandado de qué o qué? No, como sopas, frijol, harita ¿Se lo traes de la Soriana o dónde se lo traes? ¿Ahí del mercado? Sí, del súper El mercado que los compran, compran su defensa, compran un extra allá, de ahí que le dan a los vendedores Gracias.